¡Good morning Vietnam! No, esto no es una prueba de micro, esto es rock and roll. Son liberados de todo sufrimiento, eso significa que vivirán junto a Dios, la auténtica felicidad. No tenemos alternativa, debemos continuar con la ceremonia inmediatamente. Es normal hermano, cuéntame, ¿cuáles son tus pecados? ¿Cuáles son tus pecados? Mucha ira y mucho odio, escucha estas palabras del apocalipsis hermano. El más listo de la policía de 94. Sigues sin verme, puede que solo estés malherido y agonizante, y esta situación sea fruto de un delirio. Puede que no quieras escoger este camino y que quieras volver por donde has venido, mientras aún sea de día. ¡Suscríbete al canal!